Ya no, no hay que cigarra, que atraves tus ojos donde te Y tu gato en el alma, como un puñal sin beber Tadito sin cuando salta Regolando bajo tu muerte Marinero, marinero Hay la que sabe, porque es mi vida suena Siempre un poco de los mares Hay otro color más negro que tú lo hiciste A ver Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la ¡Suscríbete al canal!